o la creación amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo tener una cuenta en signo como registrarse en signal de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de signal luego de ello nos va a aparecer de esta manera entonces éste le vamos a dar donde dice adelante adelante permitir permitir y acá vamos a proceder a colocar nuestro número de teléfono automáticamente nos dice allí cuál es el país del cual estamos ubicados y le vamos a dar en siguiente nos envió el mensaje de texto y automáticamente lo reconoció entonces acá como estamos observando nos apareció todo excelente acá este nos pone o nos pide colocar nuestro nombre y apellido le damos en siguiente acá este nos pide crear un pin esto con el propósito de bloquear el registro de tu número bueno voy a colocar un pin fácil le damos en siguiente acá volvemos a colocar el pin de cuatro números le damos en siguiente no se va a decir creando pin debemos esperar un momento esperábamos esperábamos el tiempo que sea necesario entonces acá como estamos observando ya hemos creado una cuenta en signal de una manera muy pero muy rápida y sencilla acá podemos crear un grupo invitar a una persona a usar mensaje etcétera etcétera